No te imaginas cuánto tiempo Te esperé Y cuántas noches en mis sueños Te besé Sé que tú eres mi amiga Y yo tu amigo fiel Pero hace tiempo yo de ti Me amaré Es que de mis sentidos Te has apoderado Si superas cómo duele No tenerte aquí a mi lado Querida amiga No es que yo esté confundido Aunque cueste comprenderlo Muero por estar contigo Dame un solo chance Para poder mostrarte Que tengo mil razones Para enamorarte No temas dulce niña Sin sanar tus heridas Ven a mis brazos No podría lastimarte Tan solo pido una oportunidad Déjame amarte Perdóname pero no he podido evitar Poner en riesgo nuestros días de amistad Sé que preferiría perderte como amiga Antes de ser solo una amante Es que de mis sentidos te has apoderado Si superas cómo duele No tenerte aquí a mi lado Querida amiga No es que yo esté confundido Aunque cueste comprenderlo Muero por estar contigo Muero por estar contigo Dame un solo chance Para poder mostrarte Que tengo mil razones Para enamorarte No temas dulce niña Sin sanar tus heridas Ven a mis brazos No podía lastimarte Tan solo pido una oportunidad Déjame amarte Ok, un chance Déjame pensar lo que me quiero lastimarte Y es que cuando tú me miras Me muero por besarte Yo lo notaba cuando mi mano rozaste Y esta noche de la nada me rozaste Yo no te prometo enamorarme Dame un solo chance Para poder mostrarte Que tengo mil razones Para enamorarte No temas dulce niña Sin sanar tus heridas Ven a mis brazos No podría lastimarte Dame tan solo un chance Para poder mostrarte Que tengo mil razones Para enamorarte No temas dulce niña Sin sanar tus heridas Ven a mis brazos No podría lastimarte Tan solo pido una oportunidad Déjame amarte Déjame amarte Déjame amarte Déjame amarte Gracias por ver el video Gracias por ver el video